Música Esta es una tremenda exposición que está organizada por el Centro Cultural Palacio de la Moneda con las colecciones del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles de Estados Unidos. Son 150 piezas, escultura y pintura, que hablan del universo religioso de la India. Esta dividiendo sala, por una parte nos encontramos con una sala que recrea de alguna manera el interior de un templo donde nos vamos a encontrar con las grandes divinidades que habitan este universo de la India y por otro lado nos vamos a sorprender con todos aquellos seres que pueblan también la mitología de la India que son semidivinas, incluyendo la aparición del hombre como príncipe, como gobernante, animales, ninfas y otros seres de carácter celestial, etc. En términos de esfuerzo, en términos de lo magnífico que resulta la exposición, es paralela a los guerreros de terracota en el fondo queriendo transmitir a la ciudadanía, al pueblo chileno, acercarlos también a aquellas grandes culturas que son de interés universal, de patrimonios universales. Por ello la India también tiene que estar presente para acercar a la gente a otras formas de entender y de relacionarse no solo con la religión, con el mundo, con los seres humanos, con la no violencia, etc. Tenemos muchos visitantes todos los días, no solo público escolar, a la gente, al ciudadano, le interesa mucho acercarse a estas culturas que le son tan lejanas también. Ir a la India a ver estas piezas es un esfuerzo que no todo el mundo, yo diría que el 10% de los chilenos lo puede hacer, el resto no. Y por ende despierta mucho interés, no solo en verlas, sino que también en la forma en que presentamos las piezas, el mundo que es muy lejano, la gente siempre sale muy contenta del Centro Cultural. Son todas piezas originales, son todas piezas de esta colección del Museo del LACMA, de este Museo de Los Ángeles. No hay ninguna réplica, son todas piezas que van desde el siglo III a.C. hasta el siglo XIX-XX, inclusive. El dios que está en la espalda es Chivas, el dios de la destrucción, este dios, el tercer dios más importante de la religión hinduista, es el dios que en esta imagen en particular está realizando la danza de la destrucción, en donde destruye, pero también recrea nuevamente al universo. Tenemos esta pieza que es la más antigua de la muestra, que es del siglo III o II a.C., que es de terracota, y luego este otro juguete de bronce, que también es una representación de un elefante, que ya es muy posterior del principio del siglo XX o finales del siglo XIX.